La devuelve para, wow, solita estaba ahora, 8.5, cuando vemos, wow, el pase de fantasía para Odalmis, Amaga se escapa, uno, dos pasos, bien alto, Mari, su tiro de tres, interior para Chadling, para Mari, Mari que va de tres, bomba, el rebote ofensivo, de nuevo se la saca a Santos, Dariana, el pase interior, mejor el canal, a correr, ahí la ha adelantado, Mari para Sandy, se escapa Jean, aunque bien Jean con la izquierda, Díaz, a correr, uno, dos pasos, Díaz, mejor el canal para Jean, su tiro de tres, falla, wow, se dieron, Rodríguez, el pase, mejor, sí, el canasto, wow, en Chadling, falla también, está Aisha Willis, tirándose así, Katherine, wow, Katherine, Alberto, para Dariana, Santos, su tiro de tres, Santos, se escapa, buen pase, el mejor, Eduard, mis días, el canasto y la falda, al día, para la pequeña, Eduard, ni, Mari falló, hay Santos, el canasto, Mari, coronado, su tiro de tres, final, coronado, coronado, buen pase, mejor, boca de jarro, como se dice, vulgarmente, popularmente, Eduard, mi, interior para Rice, con fuerza, o Darmis, Glenn, su tiro de tres, bomba, dos segundos, Glenn, tiró, wow, Glenn, Chadling, ponerla en juego, Taisha, Taisha, aparentemente, Taisha, que sigue, mis, uno, dos pasos, mejor el canasto, para Casado, el pase es interior, para, Casado, está muy alejada, Mari, Santos, hay Santos, wow, no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina